Bueno, hice el noviceo en Sevilla, con el mes de ejercicio sobre todo en este noviceo que estaba rodeado de naranjos y que recuerda las poesías de Machado sobre los patios y los naranjos y los limoneros, lánguidos. Bueno, pues de ahí termino el noviciado después de experiencias sobre todo en Cienpozuelos, que fue casi 40 días en Cienpozuelos en mes de hospitales y luego en los veranos me mandaron a Cartuja, tanto a la enfermería como a la biblioteca de la Facultad de Teología. Y luego al acabar, pues hago dos años de filosofía en comillas y ahí es donde al pensar, como era joven, pues el pensar en hacer otra carrera que no fuera filosofía. Entonces al final fue la carrera de Historia que hice en la Universidad Autónoma de Madrid, colaborando primero en Piquer, en grupos de catecumenao y luego en Maldonado con los grupos universitarios de allí. Y bueno, al acabar este periodo que podía haber sido de... bueno, en principio habíamos pensado hacer el magisterio fuera de España. Pero bueno, ahí vino la enfermedad de mi padre, que mis superiores, en concreto Javier Quintana, pues pensó que era mejor tener el magisterio en Madrid. Entonces hice un año de magisterio en el Colegio del Recuerdo. Y ahí empieza mi historia de destinos al Colegio Nuestra Señora del Recuerdo, que es una historia larga y repetida, porque no puede ser de otra manera. Luego termino el magisterio y voy a hacer teología, que hago la teología en Madrid en comillas. Y el cuarto año de teología es un año donde me quedo... bueno, me quedo en España porque mi padre sigue enfermo, porque fue una enfermedad muy larga, sigue enfermo. Me destinan al poce del Tierra y Mundo, allí a vivir, y allí fallece mi padre, pues el 12 de octubre del 97. Mi ordenación es en esa época, porque es en diciembre la de diácono y luego en junio la de presbitero. mi padre, ya falleciendo, pues el provincial de entonces, Fernández Martos, tuvo el detalle de ir al hospital. Y aunque mi padre ya casi no hablaba, decirle que estaba admitido a las órdenes en la compañía y diciéndole, no sabemos, pero que sepa que ya le vamos a ordenar. Y bueno, y en ese año, Fernández Martos vio que mi destino iba a ser educación, aunque me costaba ir a educación, porque no me veía yo en ese territorio. Yo me veía más en pastoral o también en universidades, pero bueno, el destino era ahí. Pero quizás lo que me decía Martos era que era versátil en la misión y que luego que sabía organizar las cosas bien. Entonces, que la experiencia en el magisterio en San Martín, pues había dado eso. Y entonces, bueno, pues, la idea al acabar la teología en Estados Unidos era juntar el final de la teología con hacer un máster de educación allí. Y entonces es lo que hice, fui allí. Y bueno, en teología yo creo que me reconcilié con lo que fue lo que es el destino a la educación. En concreto, una profesora, Meg Geider, que me ayudó a reflexionar sobre la relación de la teología con la educación, a través de un autor que se llama Pablo Freire, porque ella daba un curso de teología de la educación en Pablo Freire, ¿no? Como teología y sociedad. Y bueno, a través de ese curso, pues, inicié más lecturas en este pedagogo. Y luego también la combinación de su pedagogía con la teología, pues, que nos pueda ayudar a darle sentido a lo que hacemos como educados. Y entonces, bueno, pues, esa fue mi tesina sobre el proceso de concienciación en Freire y en el discipulado de Jesús. Comparar los dos elementos. Y luego hice un máster de educación allí sobre... lo enfoqué, como allí los másters los puedes ir enfocando sobre tus propios intereses, pues, lo enfoqué sobre todo al tema del liderazgo y de... el papel de la educación en la sociedad. Era un poco... dentro de los tipos de... de máster que había, era uno que llamaban abierto, ¿no? Que podías coger asignaturas de un área, pero que... que más bien te centrabas como en dos áreas, de forma abierta.